No lo vengo, yo vengo. Voy a ir, no lo vengo. Ya lo vengo, vengo, vengo. Ya lo vengo. Bueno, vamos de camino al evento de David. El pan a Kevin. Vamos a ir para abajo. Allá afuera, mira para allá, Karol. Allá no nos vamos a encontrar con el otro Kevin y Ale es un panito mío y vamos a ver qué hay por ahí. Supuestamente son 700 personas verdad? Por ahí yo sé que tenías que reservar por lo menos el espacio para poder ir con la anticipación porque cerraron entre ahorita y cerraron, pero un par de personas van para allá y eso está cerrado. Si intentas de conseguirte aquí ahora mismo no vas a poder conseguirlo, te enviaron, además de enviarla por el copyright. Tranquilo, yo tengo un truco de bomba. Vamos a estar lastimos para allá, vamos a ver qué pasa. A ver si nos colamos por ahí para algún lugar que no tenemos que estar. Ya tú sabes. Por ahí para adentro, pero vamos allá. Ya llegamos, boom, bang, pero estamos aquí en el verdadero, en el parking. Estamos aquí entrando a los que no saben, al compredor deportivo de San Juan, ahí es donde está básicamente Lilán Beaton y eso. Y ya tú sabes, para no estar diciendo otras cosas porque no quiero dar promos ahí de gratis. No quiero mencionar restaurantes y cosas. No, 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 no hay promo para nadie. Pero ya estamos aquí, hay una fila cabrona, pero el panita de nosotros está ya adentro ya. Ya tenemos la verdadera con adentro haciendo la fila para evitar tu tapón. Como por ahí, permiso, permiso, permiso. Aquí es que voy yo. Así mismo vamos a llegar nosotros, tomando bocina. Pepe, muérete que llegamos nosotros. Tira cuando estamos allá adentro. Es uno. Llegamos aquí ahora, el pan a Kevin está por allí, vamos a venir para allá ahora. El pan a se va a cambiar el pantalón y yo para allá adentro. Queso es tirado, queso es tirado. No, Kevin, Kevin, dime que ahí está. Te estoy arriesgando la coquina. Ya, puñera, espérate vos. Madrecita. Ya, 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 lo vende lo que te estoy diciendo. El hermano de él. ¿Vas a comparte una pesita? Nacho, en verdad sí me lo voy a comprar. Dale para allá abajo. Papi, está compresionando esta pizza. Papi, está papi pizza gratis. Mira, papi. Pizza gratis. Ya no dije que llegue. Deja que llegue. En breve la traen. Están llegando. ¿Quieren pizza? Para ella tiene hambre. Nacho, en bajita, antes vas a coger. En alta, en alta. En alta, en alta. 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 En alta, en alta. Es mediana. Te ayúdalo ayer, muñeta. No voy a ahogarnos, pobre. ¡Ey! Te ayúdalo a mal. ¿Quieres pizza? No, sea, vayaduga, ¿no? Sí, vayaduga. Es que te digo. Chigare el... Ahí está la pesita. Está seguro. ¿Está bien? Está bien, está bien. ¿Está bien? Por lo menos está caliente. Estamos aquí en la fila. Estamos en la gran fila. Vamos a ir para abajo. Perdón. Mira el agua. Esta es la tuya. Esta es la mía. No quiero ninguna. Está la mía. Estamos aquí adentro. Está cabrón aquí. Para la de los rescalpes. Vamos a ir para recortes. No, que la tiene novede cabrón. Para la de los romanos recortillos. Vamos a ir para arriba. Usted es que está ahí papi. Para ahí llegó. Brian Mayer. Para ahí. Para ahí. Papi pelado a los gorillos. Papi pelado a los gorillos. Y a muñeca. Me equivoco a jugar. Y a muñeca. Parado. Puesta. Buena. Llega la presta. Siempre tira, vele, vele. Buena. SOLD PARA AL prints. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una infase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Ahora es que se está poniendo bueno, ¿quién es? ¡Bien! ¡Bien! Me han puesto una pizza y ¿qué fue que conseguiste, cabrón? Un gomi, cabrón. ¡Y jodillo, cabrón! No había más nada, se fueron las pizzas, cabrón, olvídate de eso. Estaban como 27 a 25, yo no sé, cabrón. Un ratito, cabrón. ¡Espera! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Salfaba el macon! ¡Una lecheada! ¡Este es el peido! ¡Vamos, me las culpó ligado! ¡Esto ganó! ¡Ya lo gana es un mes de dos, cabrón! ¡Está bien explotadito! oye le damos las gracias también que nos refuerza a Pinky Woods que se escuche para Pinky Woods y también para Brian Mayer yo voy a cantar que estaba diciendo que sea que este pequeño Juan Mayer pero ayer están hablando de Dave Peep está por ahí cabrón creo que va a pasar eso de la hora cabrón te recordamos que no se... caramita estamos aquí mismo papi colado cabrón hay vista por aquí no voy a ofrecer aquí mamita hay que ir a hacer fotos pero a quien vino a pasar la vida muñeca que no me lo pude hay una pieza aquí en Dave Peep el que no sepa que no digo oye no, no sabes la espétera ni la vida como me va me ando me va bien si no te veneo como esta y la te la aman vamos, 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 vamos aaaah aah 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 Oye, lucha. Oye, lucha. y y y y y y oye no 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 y 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